¡Eso! ¡Y el más! ¡Aquí para cuando la gente se salva! ¡Ey! ¡Ey! ¡Y el baila así! ¡Dónde están las chicas solteras! ¡Las más frijonas! ¡Las señoritas! ¡Las que son por aquí! ¡Arriba la mano todo el mundo! Queremos saber quién tiene un disco de Sonora de Navidad. Nuevamente, chicos. ¿Quién tiene un disco de Sonora de Navidad? Ahorita les decimos dónde lo pueden comprar. ¿Ok? ¡Que vivan los músicos! ¡Aplausos para todos los músicos!